Este día 22 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Facundo Cabral. Nació como Rodolfo Enrique Cabral Cortés. Nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, Argentina. Falleció a la edad de 74 años el 9 de julio del año 2011. Rodolfo Enrique Cabral Camiñas nació en La Plata, Buenos Aires el 22 de mayo de 1937. Falleció en Ciudad de Guatemala el 9 de julio del año 2011. De nombre artístico, Indio Gasparino, en sus comienzos y luego Facundo Cabral. Fue un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino. Su propuesta artística resulta difícil de encasillar, aunque compuso canciones y algunas de estas trascendieron a nivel hispanoamericano, como No soy de aquí ni soy de allá. Su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social. Sátira, misticismo, cristianismo, anarquismo, optimismo, hedonismo y libertad. Entre ellas citaba constantemente a Jesús, a Tawalpa, Yupanqui, a Krishnamurti, a Borges, Whitman y Teresa de Calcuta, entre otros. Al momento de definir su trabajo, Cabral aseguraba que en vez de trovador o un contador de historias, él representaba lo que en la Edad Media se conocía como Juglar, un artista ambulante que ofrecía su espectáculo, como música, teatro, literatura o charlatanería, a cambio de dinero. A continuación, parte de su discografía. En 1971, Facundo el Creador. En 1972, en vivo en el Teatro en Basi. En 1972, Facundo Cabral con Waldo de los Ríos. En 1982, el Carnaval del Mundo. En 1984, Pateando Tachos. En 1985, Cabralgando. En 1986, Entre Dios y el Diablo. En 1987, Secreto. En 1994, Recuerdos de Oro. En 1998, Época de Oro. En el año 2004, Personalidad. En el año 2008, Antología I y Antología II. En el año 2009, Los Elegidos. En el año 2010, El Trovador. Y en el año 2010, Bicentenario. Fue parte de la vida e historia de Rodolfo Enrique Cabral Cortés, más conocido como Facundo Cabral, en el aniversario de su nacimiento, este día 22 de mayo.